En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida, es vida, amén. Quiero ministrar con el tema, domando los caballos salvajes del viejo hombre. Escuche bien, bautalo para el Señor. La palabra domar es sinónimo de doméstica. ¿Sabe qué? Los que somos del campo hemos acostumbrado a ver una naturaleza como los animales, muy diferente del ser humano, que cuando los animales nacen, específicamente caballos, tienen que pasar por un proceso de adaptación, de acostumbrarse al ser humano, a acostumbrarse al calor de ellos. Y en ese proceso, al principio, el animal es rebelde. Nadie monta un caballo sin que antes sea domesticado, o lo amansen, en otras palabras. Porque quien se atreve a acercarse de un animal que no ha sido domesticado, posiblemente le dé un entrayón, una patata, salguerido, salga totalmente, totalmente, saber que ha ido al campo, o saben lo que le estoy hablando. Y son procesados. Primero son amarrados, luego al pasito como que le dan una vueltilla, le dan otra vuelta, hasta que se acostumbra al ser humano y el animal le pierde el miedo al hombre. Porque en la actitud de rebeldía que manifiesta, es porque está enfrentando una naturaleza que no es su naturaleza. Y lo que manifiesta es miedo. Y el miedo utiliza la actitud de defensa con que te golpeo, o te tiro encima, porque no estoy acostumbrado a ti. Pero cuando el animal coge confianza, a los perros hacen eso. Ya se hace tu mejor salida. A kilómetro, el perro va y se te tira encima. El animal se da cuenta que ya es un humano y que no le va a hacer nada a usted que no puede montar. Y ahí empieza el proceso de domesticar, de avanzar, de romper una costumbre irracional que tenía ese animal y se convierte en una actitud pasiva. Entra la macedumbre, ya puede ser útil para la utilización, ya sea para trabajo o para el disfrute de aquello que en ese momento lo van a utilizar. Ahí empieza el proceso de masticar, de domesticar los animales en el campo. Un proceso que para ellos es difícil, un proceso que para ellos es incómodo al principio, pero después del proceso de adaptación ellos pueden disfrutar y usted puede disfrutar eso. Contálogo al Señor. Yo tomo esta palabra y lo traigo como referencia a la iglesia. Porque es importante que usted entienda que todo ser humano que empieza en la mano de Dios, empieza así como los animales en el campo. Empieza con un proceso de domesticar, contálogo al Señor. Y de repente cuando usted viene a los pies de Cristo y yo vengo a los pies de Cristo, llegamos a la iglesia con un sinnúmero de maña, de costumbre, de acción, de comportamiento, de cosas que no agradan al Señor, de carácteres indomables. Gente que no toleraba el que alguien le topase sencillamente por el hombro. Gente que no toleraba que alguien lo criticase, que hablaban de ellos. Y en el proceso de adaptación, en ese momento hubieron muchos exámenes que nosotros retrobamos. Y hubieron exámenes que al principio uno los retrobó porque estábamos en un proceso de adaptación. Al principio nosotros pensábamos que el evangelio era de la manera que yo lo veía o de la manera que yo lo entendía. Y pensaba que algunas cosas aquí dentro se podían resolver con las técnicas que yo estaba acostumbrado a utilizar en el mundo. Y aquí yo estoy acostumbrado, vengo, vengo del mundo a que si tengo algún problema con usted, yo lo resuelvo con mi propia fuerza. Al principio nosotros queremos emplear las mismas técnicas que utilizamos allá afuera, aquí dentro. Pero entonces nos traen consecuencias difíciles. Ya nuestra vida delante de Dios es marchitada. Nos sentimos reprendidos, nos sentimos más delante del Señor. Ofendemos al hermano. Vemos que lo que yo estoy acostumbrado durante mucho tiempo, si lo empleo aquí dentro, puede que edificar, haga daño y no sea la intención por la cual yo quise hacer eso. Buenas intenciones que traen consecuencias fatales cuando no son encaminadas bajo una dirección correcta dentro de la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo se para y dice, de modo, y hace un stop. Si alguno está en Cristo y empieza a hablar detenidamente, detalladamente, es nueva criatura en todo el sentido de la palabra. La palabra es, lo abarca todo. Nueva criatura es. Y cuando piensa que la nación va a terminar, continúa. Y dice, las cosas viejas. Y es aquí. Dios no se termina cuando te quita lo viejo. Dios no se acaba cuando te quita la maña vieja. Yo siempre he dicho que si algo Dios no quite, porque tiene otra cosa que dar. Y cada vez que Dios va quitando, bordeando el carácter del hombre, le va quitando cosas que Dios entiende que no son de su edificación, ni le hacen bien a su alma, pero que Dios empieza a sustituirla, a cambiarla, y a darle forma, y a darle otra forma. Y de repente, nosotros vemos un asesino, como era Moisés, un hombre intolerante, que no tenía tolerancia, ni siquiera paciencia, donde la Biblia habla que era el hombre más manso de la tierra. Tremendo, un hombre que mató un egipcio, por un pleno, no era tan manso al principio, pero entró en el proceso de ser domesticado. ¿Cuándo al lado del Señor? Tremendo. Y cuando el proceso de ser domesticado se concluye, hay cosas que son diferentes. Incluso tú te sorprendes, te miras en el espejo, tú te quedas sorprendido de lo que Dios ha provocado en ti. Y tú dices, wow, verdaderamente Dios me ha cambiado, porque yo no era así, yo no tenía ese carácter. En otro tiempo, el que me pisaba tenía que comerme el pelo. Y hoy en día, la gente hace de todo conmigo y yo me quedo tranquilo. Y de repente, tú empiezas a notar dentro de ti un cambio que no te lo dio tu fuerza, no lo dio tu valentía, no te lo dio alguien poniéndote la mano encima, no te lo puso alguien a través de una palabra profética. Porque los cambios no lo producen las cosas que no dicen, ni las cosas que no dan. Los cambios lo producen las acciones y el proceso que Dios nos permite en este camino. Entonces, hay un punto importante que usted como hombre, mujer de Dios, que Dios llama, gente de propósito, que ha sido llamado a ser encaminado en la gracia. Oiga, qué tremenda palabra, gracia. Al tener un encuentro divino con el Señor, tiene que entender que para nosotros ser partícipes, o disfrutar los deleites de la gracia, los resultados que tiene el mundo espiritual, la esencia, el resultado de estar en la intimidad, el resultado de ser amigo de Dios. ¿Cuánto sabe que ser amigo de Dios trae el resultado? Sí, el resultado de tener un encuentro divino, tener relación con el Espíritu, ser nueva criatura. Eso trae un resultado, pero antes de, antes de Dios, tiene que hacer una obra en todo el ser humano, una obra tremenda, que desde que nos convertimos, nosotros lo está haciendo, ¿sabe? El desprendimiento es el accionar o devolverse atrás de algo que entendemos que hacemos mal. Pero en conversión, la conversión, no se obtiene tan fácilmente. Por eso Cristo dijo, si alguno quiere seguir en poste de mí, niéguese a sí mismo. Cada día tome su cruz y sígame. Entonces el proceso de conversión es un proceso de día a día, donde todos los días mi carne se va a rebelar contra mí, y mi propia naturaleza de antes va a volver a enfrentarme en el presente, y me va a querer atar a las cosas que ya Dios quitó de mi vida, y me va a hacer la guerra todos los días. Y yo tomo la referencia bíblica de Pablo, cuando él presta ganas en el siglo XVII, él dice, oh, las manifiestas son las sobras de la carne, y empieza a declararla, dice, en el goltero, las maldicaciones, ¿cuánto saben que eso es de la carne? ¿Cuánto saben que eso es de la carne? Porque eso se ve, porque eso cuando se comete, eso produce un problema, y es lo único que sabemos que es de la carne. Pero también la doble vida, la hipocresía, la mentira. La falta de amor al prójimo, la falta de perdón, la crítica. ¿Se están poniendo serios, Román? Están demasiado serios, están demasiado serios. Usted me dice si le bajo el nivel, ¿cuánto la van a enseñar? ¿Sabe que también te avisa? Porque yo creo que usted se goza en el mes de semana. No quiero dañarle su fiesta, usted me cruza, ¿cuánto la van a Dios? Entonces, de repente, Pablo empieza a nombrar las obras que son. ¿De quién? ¿De quién son las obras? De la carne. Y me sorprende, porque en una ocasión se reúna la iglesia de Corintios. Yo siempre he dicho que Pablo se hizo pastor en Corintios. Esa gente era difícil, tenía un carácter tremendo. Y lo peor era, por así decirlo, era que tenían ministerio, pero no cualquier ministerio. Esa gente tenía dones que hablaban hasta chino, interpretaban todo, veían todo visiones, eran intelectuales, tenían conocimiento bíblico tremendo. Y Pablo tuvo que ponerse los guantos en Corintios y se atrevió el apóstol a decir, si alguno cree que hablen lengua, yo hablo más lengua que usted. Cuando tú tienes que utilizar tu referencia para enfrentar la cualidad de otro, es porque te están haciendo un contrapeso muy fuerte. Porque es como cuando alguien te quiere hacer luz y tú le sacas tu cuarto y dices, yo tengo lo mío. ¿Para usted hace eso? ¿Para usted hace eso? Tiene que haber de allá para acá una presión muy fuerte que le hace a mí sacar lo que tú tienes para que no se equivoquen. Entonces Pablo tuvo que decir, no, espérate, si es por lengua que están ustedes hablando, yo sé que habla tamandarín, pero yo prefiero a un medio de ustedes hablarle un vocable en español, que ustedes puedan procesarlo, que hablarle un misterio, porque es el pueblo en el aire. No, 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 no me entendieron, no me entendieron, yo creo en la profundidad, eso es bueno, pero no puedo mudar al pueblo en la nube sin que pise la tierra. ¿Sabe por qué? Porque la fe no te ilusiona, la ilusión es un estado emocional donde la gente actúa bajo tu emoción y te da una información que activa tu intelecto y tus emociones son movidas respecto a la palabra que tú escuchas y producen en ti una imaginación de lo que estás diciendo, pero es real lo que tú estás viviendo. Eso es ilusión. Ahora, la fe, la fe no te ilusiona, la fe te lleva a tu realidad y te dice, es verdad que te voy a bendecir, pero tienes que trabajar. Es verdad que te voy a derramar una gloria poderosa, pero tienes que buscarla porque aquí yo no doy nada. ¿Qué es que pelea? Es verdad que te voy a llevar a naciones, pero volviendo yo no te voy a llevar a naciones. Ella, hablando del pastor, no te puedo llevar a las naciones. Tú tienes que nacer de mujer. Y Cristo. Yo quiero ser bueno, permítame ser bueno, compártame siete minutos aquí. Entonces, sea conmigo de conocimiento, porque en esta arena de conocimiento y de información, hay que saber lo que uno dice. Siempre hablar de Dios lo complejo, porque yo siempre he dicho que todo el que te escucha, puede que sepa, más de Dios que tú. Ahí, ahí, ahí. Entonces, hablar, hablar, en medio del que sabe, hay que saber con humildad y mucho respeto. Es Pablo. De repente, empieza el Cristo, una guerra de conocimiento. Los maestros de Israel eran tremendos y la gente lo respetaba y lo elogía por su nivel de conocimiento. Era gente tremenda, gente que manejaba un poco tremendo. Ahora no, ya terrible. Tiene amplia empatía, gente que tiene don y talento, pero no son empáticos. La empatía es la conexión que usted puede hacer con aquel que lo escuche, conectado a usted a sus sentimientos y hacer que la intención de lo que yo digo siguen expresando, que no sirve. Empatía. Por eso nosotros tenemos líderes que fueron caudillos, que fueron empáticos. Este Peñagó, me entendió para que la tremenda, conectaba al pueblo, daba un discurso kilométrico para que, esa gente era tremenda, era empático, tenían conexión. Ahora bien, hay un principio bien fuerte que de repente en la ley del conocimiento se está manifestando en un ambiente donde todo el mundo sabe y se paga a alguien que nace de repente en un pesebre y sale con un conocimiento innato y empezaron la gente a preguntar de dónde salía su sabiduría, de dónde salía su conocimiento, de dónde era, de dónde provenía lo que él tenía, porque él nadie no vio meterse en la escuela, sino que él llegaba a la escuela debatiendo lo que estaban haciendo la escuela. ¿Y a qué lío? Entonces, de los dos años está debatiendo con la gente que son expertos en materia, en la maestría, dependieron tesis en el caracán que la gente demuestra, porque las veces que le han traído la gente se sabe. Entonces, de repente él presentó una especie, pero no solamente usted dice la información, usted tiene que demostrar lo que usted está diciendo para que sea creíble y le pueda hablar la nota. El chico enfrentó a todo el mundo y ganó, y ganó un hombre, Nicobé, un maestro de Israel, tremendo. Y de repente él ve a un campesino ese que anda por ahí haciendo milagros, pero que no solamente hace milagros ni habla lengua, el hombre también tiene un conocimiento tremendo, que es el conocimiento que se está haciendo que la gente que es un gozo, tiene gloria, a veces no saben decir lo que saben. Si él tiene una cosa, lo conectan, no saben expresarlo. Entonces, empiezan a crecer así, y Dios necesita que nosotros aprendan para crecer equilibrada. Porque todo está bueno, pero si no se entiende, no está haciendo nada. Allá atrás, ¿me escucharon? El mensaje puede estar bueno, pero si no se entiende, no estamos haciendo nada. Entonces, en la guerra de todos los signos aparece Nicodemo, Nicodemo maestro de Israel, pero por miedo a la gente, porque es este concepto que acercan por la gente. Y él tenía miedo a la gente y se acercó a Jesús de la noche. Digo, no papá, para que no me apedremos, porque yo, déjame preguntar a este otro, imagínese, usted tiene orgullo fuerte. Preguntarle al otro que tú entiendes, que sabes de lo que tú hay que ser humilde para hacerlo, publicamente mi amigo. Pero le llamaba la atención ese loco que no participó en su escuela. Pero me dejaba cierta información que no podía ser natural ni humana, porque nadie humano ni natural puede decir lo que él decía. Ni nadie del alcalde podía decir lo que él decía. Entonces, llamó la atención médico de mi mujer de noche a él. Y dijo, y Cristo me esperó, mire, una pelota, ¿sabes? Porque yo he jugado de paciencia. Una pelota así. No fue a doscientos porque se la tiró así. Y le dijo, no, esto es fácil. Y yo le digo, mira, el hombre nada más necesita nacer de nuevo. No lo dejó hablar, ni siquiera lo dejó cuadrarse bien. Le tiró una y batea esa, mira, nada más hay que nacer de nuevo. El hombre se... ahí se... mire, toda la presión que él presentó, se metió en España, se metió en Japón, en Estados Unidos. Y va, ¿qué es lo que me enseñó mi maestro? ¿Cómo así? ¿Puedo un hombre de nuevo me volviese? ¿Puedo yo volver para entrar y venderle en el vientre de mi madre y ya sé? Oye la información que Cristo le acaba de decir. Le dijo, oh, me sorprende que tú siendo maestro de Israel y no sepas esta situación? ¡Puede Dios! ¡Puede Dios! ¡Qué ofensa! ¡Qué ofensa! Juega a su dedo, juega a su fama. Si tú eres un maestro y no manejas esto, entonces yo creo que lo que tú enseñaste, ¡Puede Dios! Devuélveme, manda la mano al Señor. Porque el problema es que a los seguidores queremos conectarnos sin darle lo primero. Queremos hablarle al pueblo de bendición sin cambio. Queremos gloria sin arrepentimiento. Queremos unción sin sacrificio anterior. Queremos ser famosos sin ser cristianos primero. A un ser Cristo le digo, tú quieres estar al nivel de lo que yo sé, pero primero devuélvete para la escuela, nace de nuevo y ven, sigue. Allá que está el problema. Porque es más fácil tener altura leproso que nacer de nuevo y ser un hijo de Dios. Se lo voy a decir en español, hay quienes por no pagar el proceso ni la humildad pública de reconocer que necesitan un cambio, viven una vida adaptada a algo que ellos saben que tienen problemas. Porque tienen miedo a su reputación que a reconocer la posición que tienen delante de Dios. Y Cristo le está diciendo a Nicodemo, a mí no me importa el nombre que tú tengas delante de los hombres porque en mi gloria la fama humana no importa. Aquí lo que importa es el cambio que tiene el hombre cuando se pone en las manos de Dios. no importa cantar la fama de Dios. Tu talento no me importa si cuando tú sales de ahí tú sigues hablando mentira. Tu talento no me importa si cuando tú sales de ahí tú tienes problemas con los ojos. Porque tú tienes problemas con los ojos a ti los ojos se te gobiernan. Tú miras la tuya, la gente, la del vecino, la de todo el mundo. Los ojos se te gobiernan. Tienes que pasar de nuevo. No hay encuentro si no hay cambio porque nunca se le va a descuento a hombre terrenal que tiene en la carne. Todo el que quiso con el tal y encontrarse con él tuvo que matar la carne para que el espíritu viva ver con él. Usted tiene que saber que la carne no se mata con método. Agárrese que voy para adentro y me voy corriendo. Oiga bien, oiga lo que le estoy diciendo. La carne no se mata con técnicas humanas. La carne no se mete, no se mata ni que con paseíto, aleluya, entretenimiento, y cobre en la esquina. Le fue la alabaza al pueblo ahora. Lo único que mata la carne fue lo que Pablo dice más y por el espíritu. Barón, como me libros de la mentira usando método. Barón, como me libros del engano usando método. Más y por el espíritu hagan morir los tesoros de la carne van a vivir. Y es que está la guerra. El proceso de la muerte es un proceso importante. La carne no se muere fácil. La carne no se muere fácil. La carne se anestesia. Y a veces tú crees que está muerta, pero está inmediato. Y a veces tú crees que está muerta, y a veces yo creo que está muerta, pero es mentira durmiendo que está. Déjame ir a la un día para que se está muerta. Déjame ayunarme que sea dos semanas, a veces está muerta. Porque el que está muerto está muerto, ¿verdad? Ay, señor, yo quiero hablar de un estado en casa y el carro para aquí, señor, que te hubiera cura. Dame de eso. ¿Alguien que entienda eso? Matar la carne, diga conmigo, eso es un proceso. Un proceso donde tu propia carne, cuando ella huela, que tú quieres matarla, te va a enfrentar con ella misma. Y hay gente que está en guerra lo contra el diablo y lo contra su propia carne. Porque la carne se dio cuenta que tú tienes el encuentro con Dios y ahora se te reveló y te entierve de frente. Y hay maya que tú dejaste ayer que te están haciendo la guerra hoy. Hay cosas que duelen de ayer que te están haciendo la guerra hoy. Y tú dices, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es la guerra? ¿Por qué es la batalla? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando el diablo huele, que viene gloria, él se revela, va a irme a mí que la gloria se vuelve. ¡Aaah! ¡Suelta por la base en la bolsa! ¡Aaah! ¡Un magnano! ¡Aaah! ¡Aaah! Aprecóngale la mano a la hombre que me queda atado. Dime, cuando el diablo se huele gloria, él va a utilizar su mejor herramienta para detener la gloria en tu vida. Ahora, la mejor herramienta del diablo para defender la gloria no son los demonios. No son los dardos. La gloria no los para diablo ni demonios. Pero hay algo que paraliza la gloria. Hay algo que paraliza la gloria. Hay algo que detiene el mover de Dios. Hay algo que detiene la bendición y se llama la carne. Y es que está demostrado que el hombre que Dios llama, que tiene gloria, que tiene poder, pero no gobierna su carne, va a pasar de ser un vencedor a ser un vencido. Deberíamos estar todos corriendo con esa palabra. Yo me voy a decir que a ti en esta noche que lo primero que tú tienes que gobernar no es el mundo espiritual. Lo primero que tú tienes que gobernar se llama a tu carne. Gente que tiene... Vamos, vamos, vamos. Vamos a bañar mi coño y a usted en esta serie. Vamos a bañarlo completo. Alabados y a Dios. Los primeros que ustedes tienen que agarrar y matar en su vida se trata todo aquello que se levanta contra usted que nos detiene de la obra de Dios. Gente que tiene problemas con la mentira tiene que dominar la mentira. Gente que tiene problemas con el concrecio tiene que cortar la careta, quítate la careta, quítate la quita. y la terapia vamos a bañar de la vida porque tenemos mamá, mamá. ¡Ahhh! ¡Uhhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Lanta que trae la nariz! ¡Oye, un momento! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Yo, yo, yo no! ¡Ajá! ¡Tú no! Pero si alguno no fuente en palabra es el balón perfecto el capa también tiene que dar todo el cuerpo hay gente que nos roba pero tiene problemas con la ropa habla que tú es lonto critica la tuya mundaza si la campaña la pone en roja critica del color rojo si la pone en azul critica el mar ¡Oye, oye! ¡Amarra a tu lengua! ¡Amarra a tu lengua! ¡Amarra a tu lengua! ¡Aguien aquí a alguien que tiene que tomar mi marco! ¡Amarra a tu lengua! ¡Amarra a tu lengua! ¡Amarra a tu lengua! ¡Oye, señor! Uno se goza en todo, pero pero yo es serio ¿Usted sabe? ¡Sis! ¡Aleluya! ¿Qué cosa esto? y a mí me gusta practicar para caer bien y caer bien a la gente usted sabía que en serio entonces la church evangélica no es buena tiene límite hay gente que cree que dio una church se vio un pelado y tiene una doble vida dentro de la iglesia y creen que no pasa no conviene evangélico que todavía se derrite cuando venga a ver en espíritu cuando venga Shakira el nombre de mi vida a lo mejor está mi sueño se me fue a la mano se me fue a la mano ahora que tiene todo mi vida son factuleo vaya allá vaya acá vaya ahí levanta toda la balza y si la conversación había hablado si la red había hablado no hubiera problema hay que doble viejo hombre hay que serpultado todo lo que muere que ya lo fuera 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 todo lo que va del río que ya lo fuera tú sabes todavía que hay impíos que a ti te mueven catalanismo tú sabes que tú tienes problemas tú la ves todas las cosas tú me la quedas todita tú sabes que puedes beber con Netflix y dura 7 horas en Netflix y no dura 5 minutos ¿verdad? con la película ¡Va, vau, 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 vau! ¡Qué tremendo! entonces ¿qué es lo que pasa? yo que sí concluyo se ha ocurrido en el mundo espiritual porque cuando el diablo identificó que había gente del propósito en camino él dijo me voy a levantar y usted vio que desde el principio hubo muerte en todos los nacimientos usted no se ha notado de ser la vida que casi todos los muchachos siempre experimentaban un proceso de muerte y mataban mucho y se libró y se libró y un grupo pero se murió mucho ¿verdad? entonces si es cada vez que viene un nacimiento de algo profético el diablo empieza a montar la gente empieza gente a descarriarse y ¿por qué? se va así se va a entregar el que estaba aprendido antes ya no te aprendí tú le dices ¿sierva? ¿qué te pasa? ¿de qué entredó? ¿qué no te entredó? ¿qué tal entredó? ¿cuánto lo van a enseñar? y empieza con una descarreza y usted no sabe eso ¿verdad? y ya el que brincaba mucho ya no está brincando ya la lloraba siempre en la iglesia ya no hay relación y dice si se le mete con una pastilla y usted dice hermano dame la vida con una cara seria y hermano venga la cadena de la nación y dice te hace un odio serio aquí no pasa eso entonces sataná cuando identifica que el discorso lo van a partir y que te toque aquí un buen pedazo él viene y te manda una cajita de besaje quítale el ánimo y ya el hombre llorado empieza a bajar y cuando un gato ve que la leche está fría ¿qué hace? él no más respeta cuando está caliente cuando está fría viene el punto entonces lo único que te tiene aleluya la gloria de nuestra vida es cuando nuestra carne entra en el vaso y si quieres el diablo cuando la carne entrega a Dios cuando la carne se mete Jesucristo cuando la carne se mete esto es terrible ¿por qué? porque la carne alimenta la decisión del hombre Pablo dice hay no guerra dentro de nosotros carne y cuál es el que vive el que alimenta más si tenemos una guerra dentro carne y espíritu ¿cuál sobrevive? el que no solo alimenta más si un que alimenta su carne bueno su carne le va a traer ¿qué dice el Eijo en el texto? el pez le va a traer corrupción muerte pero el que alimenta su espíritu el espíritu recibirá vida y paz usted no ve que hay gente que siempre está metido en un mochiche en todo lío tan metido sus opiniones andan en toda boca y a ti también te odio si a mí también y a ti a ti también y después están a por todo porque están en la carne y el que siempre va a su carne no va a desconcentrar mi cochito va a sembrar problemas batallas ay Dios ya Dios no ha pasado pero está en el espíritu es que está en el espíritu los dios pasan y cuentas hay gente que ellos siempre están en su mundo conectados con Dios y cuando les llega la información porque todo llega ellos están sorprendidos y el canal dice tú estás ahí para que haya más gente y tú no te diste cuenta que cuando el tribunal dijo que hay una persona aquí eso fue una puña María tú no te das cuenta de nada porque el espiritual nunca está en cuenta de eso el espiritual llega a la iglesia a volar a Dios el espiritual llega al templo a levantar su mano y a volar a Dios el canal siempre tiene la última de la tierra tú no sabes la última una bomba pero el espiritual siempre es quien es de los últimos del cielo veis que tengo una revelación ya esos caros no se aman como antes varón tú Dios me reveló algo bíblico vamos a reunirlo que vamos a desartar de este lío que leí ahí y eso no se hace ahora te voy a decir quien cayó es tú te voy a decir quien se va de la iglesia eso es eso como que el problema es que es imposible vencer un enemigo en su territorio y Cristo Pablo dijo nadie puede entrar en la casa del hombre fuerte saquear sus bienes si primero si primero si primero como antes y después y más no se puede saquear su casa entonces hay cosas que durante toda la muerte no debieron pedir a los escuelos de la olivica hay cosas que si no tengo que entonces esa decisión es personal por más que yo intenten y que valor recibe recibe tú te vas a sentir bien pero tu gata después te vendrá galleto y el problema de los ungidos es que hemos cometido el error por mucho tiempo de libertar gente que no quiere ser libre Cristo dijo yo por el Espíritu de Dios hecho fuera que hecho fuera que los demonios entonces si usted agarra y usted liberta a quien no quiere ser libre el demonio lo que hay en ella se va a ir porque usted está actuando bajo autoridad y ellos tienen que someterse pero si el que está ahí no toma la decisión de ser libre cuando usted lo deje va a venir a ser peor que la primera te va a decir se fueron traigan siete más porque por más que se te predique si tú no tomas la decisión de cambio nunca va a pasar el cambio usted sabe cuando usted es verdaderamente libre el día que usted decida ser verdaderamente libre cuando usted toma la decisión de vivir en victoria usted va a vivir en victoria cuando usted toma la decisión de estar en el espíritu es el mío usted va a hablar con ángeles de Dios entonces yo concluyo le dice hijo de hombre y le dice un signo de admiración tremendo le dice muchachos te tengo la última uno sabe que se han soltado los del lujo de la ciudad a un cabo a un patrón hijo de hombre cada uno viene con su instrumento para destruir y yo me imagino ese que el señor y para quien esa va a guerra que viene si mire el pueblo está dormiendo hijo de hombre pero mientras yo está dormiendo ya los verdugos se levantan en contra de ellos y van a empezar a atacar y cada uno viene con su instrumento maletal para destruirlo porque el que la chenca está en medio nuestro tiene que saber que esta es una guerra seria y que nuestro a pesar que el diablo anda como la ocurriendo no haciendo chenca anda buscando a quien devorar anda buscando a quien destruir anda buscando a quien sacarlo del campo de batalla y Cristo dice Pedro despierta que tu no sabes que mientras tu estabas soñando con la nube el diablo me ha pedido tu alma y yo rogué por ti para que tu fe no cambie en otras palabras teniendo una guerra fuerte pero lo único que va a hacer que tu no caigas es poder de la oración porque yo era Pedro y Dios que anda es el que dice los verdugos se van a soltar y todos vienen con su instrumento para destruir yo me voy a decirle a usted en el nombre del Señor que los verdugos se han soltado hay gloria a Dios para siempre como nunca antes todo lo que antes a la mano si a Dios le dimos la espalda no va a empezar a hacer la guerra a la mano si a Dios para siempre ustedes tienen que estar preparados gente que están aquí del propósito gente que han sido llamados a ser bendecidos tienen que aprovechar el diablo que te atacó vivir el diablo se va a levantar como río los demonios se van a levantar contra tu vida atacándote de todas maneras al joven y al niño que saben de lo que yo estoy hablando que están experimentando un proceso de cambio y lo que están sintiendo es guerra están sintiendo ataque sienten atracción por cosas que antes no lo traían una guerra lo quieren sacar de combate pero yo me puedo decirte de parte de Dios que te pongan las armaduras del espíritu y haga lo que dice Santiago someterte a Dios resiste al diablo para que huya de ti que me matas con la mancha y a tu lugar